dos españases, unos porque lo identificaban como demonio anticlerical y mazón, otros porque le consideraban responsable de la represión de Asturias y de todos los males de la República. De Ruz, que al menos conservaba muy buenos contactos con los cuarteles y con las sedes de los sindicatos y partidos revolucionarios, tuvo noticias de lo que se estaba fraguando y huyó a Portugal la tarde del 17 de julio de 1936. No sin antes instruir a sus correligionarios para que apoyaran la rebelión militar, un golpe militar que en su opinión iba dirigido contra la deriva revolucionaria a la que los gobiernos ilegítimos del Frente Popular, cito palabras suyas, habían abocado a la República. Esta opinión sería mantenida por el Ruz a lo largo de toda la contienda, publicando numerosos artículos en periódicos americanos sobre este tenor. Pero que excluida la contienda, Franco no iba a tener, con el viejo dirigente republicano, el más mínimo atisbo de reconocimiento por su actitud ante la sublevación militar, permitiéndole el regreso a España. Muy al contrario, desde su retiro en Estoril, Le Ruz aún tendría que defenderse del proceso al que se vio sometido por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, por su pertenencia a la citada organización. Proceso que a pesar de las declaraciones exculpatorias que se dijeron durante el mismo, el propio Le Ruz argumentó en su pliego de descargo a su actitud pasiva en la organización, se sustanció con una sentencia fechada el 1 de diciembre de 1945, en la que tras considerarse probadas las denuncias, se le condenaba como autor lírico. Se le condenaba como autor de un delito consumado de mazonería sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 años sin un día de reclusión menor y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier cargo público. La condena le sería conmutada por su edad y por su contribución a la unidad de la patria desde la presidencia del gobierno en la crisis de octubre de 1934. En 1947, cumplidos ya los 83 años, Franco permitió su retorno a la patria tras 11 años de decir, el más largo de toda su vida política. Un año antes, en 1946, el pernovedoso, le emitía a su amigo Francisco Rodríguez Tópico un texto, una especie de testamento político. A los que quedan pocos o muchos supervivientes, es el puñado de hombres que redimide la muchedumbre anarquizada para servir a la patria en una misión de libertad, progreso, justicia y salud. Para volver a justificar el levantamiento militar, pero dejando entrever que no era la dictadura surgida del mismo lo que España necesitaba en momentos transcendentales como los de 1946. En un país cercado por el aislamiento internacional y por la actitud de los monárquicos alideados en torno a las personas de Don Juan que creían en la posibilidad de la restauración monárquica. Le Roux consideraba, en su testamento programa, que la solución política para aquella España no estaba ni en los monárquicos, decía literalmente que en 1931 abandonaron el trono, el poder sin intimidación formal y poderosa de nadie, ni en los republicanos, a quienes responsabilizaba, perdón, del Frente Popular, a quienes responsabilizaba directamente del programa de España, ni a la dictadura franquista a la que consideraba como un puente hacia una obligada solución de continuidad de nuestra historia. ¿Dónde estaba, pues, la solución de España? Paradójicamente, la solución, según Le Roux, la tenía el propio Franco. Según el ya anciano emperador del paralelo, con el objeto de anticiparse a los acontecimientos que podrían sobrevenir a nuestro país, Franco debía proceder a la sanción de un decreto con cuatro disposiciones que él mismo le transcribía. ¿Cuáles eran estas disposiciones? Promulgación de una amnistía general, reestablecimiento de las libertades de reunión, asociación y libertad de prensa, apertura de una asamblea consultiva de carácter constituyente con una serie de objetivos para, entre ellos, definir la forma de gobierno del Estado que debería adoptar España. Invitaba, como cuarta petición a Franco, que hiciera pública su voluntad haciendo que vinieran a nuestro país los medios de prensa más acreditados en el mundo para que enviaran representantes con el fin de que actuasen como testigos fehacientes de todo el proceso. Es obvio que el rey Miguel Gémini, franquista, no iba a prestar ninguna atención al pensamiento militar político de don Alejandro Le Roux, que en el más absoluto de los olvidos viviría sus dos últimos años en su casa de la calle Villa Magna de Madrid, recibiendo a paisanos y círculo de amigos marcha de lado hasta que el 27 de junio de 1949 fallecía. Aquel hombre que lo había sido todo en política desde su etapa de agitador revolucionario, de verbo original capaz de incendiar y electrizar a las masas, poniendo en peligro a las instituciones hasta convertirse en el correr del tiempo, en una de las figuras claves de la política española como hombre del sistema, en la última etapa de su vida, solo estaba ya esperando que sus paisanos le recordaran. Su muerte fue anunciada de forma escueta por la prensa del movimiento que no olvidaba incluir que en los últimos momentos de su vida don Alejandro había pedido auxilio espiritual. Según nuestras noticias, fue el cronista de la Rambla quien me lo facilitó. Solo en su localidad, en la Rambla, la comisión permanente de su ayuntamiento, el 2 de julio de 1949, a propuesta del teniente de alcalde, don Juan Criado Luque, tío de nuestro amigo, el director de la Real Academia, don Joaquín Criado Costa, un antiguo relucista, aprobaba por unanimidad el siguiente texto. El 27 del pasado mes de junio, fallecía en Madrid don Alejandro Lerruz García, hijo de este pueblo, nombrado por la Corporación Municipal, hijo predilecto, ilustre y figura destacada de la política española en los últimos 50 años. Sin que el acuerdo, esto lo dejaba claro, que se adopte signifique identificación con sus ideas políticas, las circunstancias que se mencionan al principio y su amor a España, puesto de manifiesto notoriamente en estos últimos años, le hacen acreedor a que su pueblo le rinda testimonio de su acuerdo, de su gratitud y honre su memoria, acordándose que interpretando el sentir de la ciudad, conste en el acta el sentimiento de la corporación, con traslado íntegro de este acuerdo a don Aurelio Lerruz, hijo del finado. Al menos en esta pequeña localidad cordobesa, le testimoniaban su agradecimiento, al igual que yo creo los historiadores, teníamos que hacer que se le testimoniase también su papel como figura histórica, al base de las connotaciones y de sus claroscuros. Eso es la historia y no desvirtuar la memoria histórica. Y ahora, he dicho, muchas gracias a ustedes. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias por vuestra asistencia Buenas noches Os esperamos en la siguiente En la siguiente fase En la siguiente conferencia